¿Qué es el voto asistido? Es una alternativa que contempla la ley para facilitar el derecho a voto a las personas con discapacidad que lo necesiten y así lo soliciten, independiente del tipo de discapacidad. ¿Qué tipo de ayuda o asistencia puede solicitar la persona con discapacidad? Puede ser acompañada hasta el interior de la Cámara Secreta por un adulto de su confianza, lo que deberá comunicar a quien presida la mesa. Si va sola al lugar de votación, puede pedir al presidente o presidenta de la mesa ayuda para doblar, cerrar y sellar el voto fuera de la Cámara Secreta. Las personas con discapacidad visual pueden solicitar la plantilla de votación con ranuras y letras en braille. En caso de no poder firmar el padrón de mesa, puede estampar su huella digital del pulgar derecho o de cualquier otro dedo. ¿Qué pasa si el lugar donde está ubicada la Cámara Secreta no es accesible? La ley permite que las personas con discapacidad puedan votar fuera de ella. La mesa deberá adoptar las medidas necesarias para mantener el secreto del voto. Para más información, ingresa a www.vcn.cl slash proceso constituyente.